La tecnología que nos están, se avecina con inteligencia artificial, robots poblados, en peor por mucho la situación, tanto que los gobiernos tendrían que intervenir. Miren, por ejemplo, hay algo aquí amigos, que de verdad, ¿no? Piensen en esto. Este, hay una cosa. Comentaban el otro día de la producción de alimentos, si hablábamos del tema de Malthusianismo, es que los rendimientos decrecientes, si la población va a acabar el mundo y no va a haber recursos suficientes, pero ¿qué pasa con la tecnología? Pues que podemos llegar al punto en donde va a haber para todos, ¿no? Sin afectar realmente al medio ambiente. Y en ese momento hablábamos de un tema de la tecnología para los cultivos verticales, que puedes producir de una manera bastante alto en rendimientos sin la necesidad de tener que utilizar pesticidas, ¿no? Y todo se hace igual con semillas que puedes mejorar en laboratorio sin la necesidad de que sean transgénicos, ¿no? Y dices, es una buena semilla, te estás generando trigo o maíz y puedes hacerlo de manera vertical. O sea, vegetales, ¿no? Verduras. Es lo mismo. Pero todo esto, imagínate, jitomates, todo lo que necesita tu sociedad de una manera donde dices, oye, mira, en pequeño espacio, de manera automatizada, porque no vas a necesitar, este, pues que haya por ahí gente que esté picando piedra. No, no, no. Los robots, así como ustedes ven estos almacenes de Amazon y demás, que ves a los robotsitos que están trabajando incansablemente para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, 24-7 casi, casi, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar en el momento en donde todos sus alimentos se puedan producir de esta manera asequible y de manera con energía nuclear que va a ser prácticamente infinita y que puedan hacerlo, ¿no? Para poder permitirse todo esto que esté automatizado, prácticamente gratis y para la sociedad. ¿Se puede? Claro que se puede. O sea, ¿creen que quieran estas personas, como el caso del señor Gates, darle al mundo? Vean nada más, incluso hasta su esposa dijo, mi madre, ya me salgo de Billy Melinda Gates, ya no quiero ni madre sacarlo. ¿Por qué será? Vean lo que está pasando ahora. Bueno, ustedes vean el tema del bicho de la ave, ¿no? Que están ya diciendo. No sé, no sé si pueda hacer ese video, pero piensen en ello. Esto es un documental de la película animada La Carrera de las Ratas. Dice, si es de Stevie Kutz, buenísimo, ¿no? Él ha hecho varios. Lo malo es que, híjole, ahorita creo que han dado corto de ideas, no sé, lleva ya varios años de no hacer otro documental. El último que hizo, este, creo que fue en 2022 o 2023, creo. En YouTube, ya la leí, los robots cariñosos, dice Alejandro CR. Aunque no lo crean, amigos, eso se viene. ¿Ustedes han visto la calidad que tienen ahorita muchas de estas imágenes generadas por inteligencia artificial? Ya van en camino los bots, ¿eh? Vean el caso de lo que pasaba también en Japón, incluso por ahí del año 2017, 2016. Había estos documentales donde, pues, muchos hombres decían, oye, qué extraño. A nosotros se nos hacía como muy raro, ¿no? Ver a esta cultura, a estos hombres, que en lugar de tener una, este, pareja o algo, tenían una muñeca, ¿no? Así, así, tenían una muñeca. Ahora, el tema de la inteligencia artificial ha hecho que, pues, muchos ya empiecen a tener sus, estas, este, pues, novias virtuales de inteligencia artificial. Ahora imagínate el momento cuando llegue, como en la película de Blade Runner 2049, que tenía a esta ana de armas, pero que era un holograma. Y le hablaba y pensaba y, así, o sea, la cosa, él creía que verdaderamente lo amaba esta cosa, pero simplemente estaba programada para, para eso, ¿no? Vean esa película, es una crítica muy dura a, a, a la sociedad en este contexto, de, de hacia dónde nos estamos dirigiendo en un mundo completamente así, ¿no? De, de consumismo, de una situación donde, oye, y el sentido de la vida, ¿no? Él era un, este, replicante, pero, ¿cómo nos vamos a volver nosotros en un futuro cuando pierdas ese, entre comillas, sentido de la vida? Porque va a cambiar mucho el mundo. Cuando el contrato social ya sea esto, un cambio de aquí unos 20, 30 años, y yo ya, de verdad, ahora sí ya, las máquinas lo están haciendo todo, ¿no? ¿Y qué sentido, no? O qué posibilidades o permisos te pueden dar para, para tener un hijo. Julio y Ramírez la otra vez pasaron que en Japón un tipo se casó con una inteligencia artificial de un celular. Sí, hay gente que incluso, así, uno que estaba haciendo un experimento social, supuestamente, y se gastó una gran cantidad de dinero en una que estaba de inteligencia artificial, pero, dice, híjole, cuando, cuando ella me, lo batió, lo franzoneó, y se borró la, la cosa esta. O sea, perdí lo que yo consideraba que era una amiga, una pareja, o sea, así se quedó el tipo con este tema, ¿no? Hubo un, este, técnico, no, bueno, ingeniero de Google, que también en su momento, creo que esto fue en el año 2019 o el 2020, no me acuerdo muy bien, pero él incluso hasta demandó a Google porque decía, oye, es que esta inteligencia artificial está viva, tiene conciencia, por Dios, ¿no?, lo que le están haciendo, ¿no? Y se la creyó, y, 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 y demandó a Google pensando que eso estaba vivo. Acuérdense de la película de Ex Machina donde, eh, este test de Turing prácticamente lo pasó con creces esa IA y el tipo, ¿por qué lo contrató en primer lugar? ¿No? Porque fuera un buen técnico y demás, el principal científico de esto, sino que él era el test de Turing y al final lo engañó esta máquina, ¿no? Y él creía que, que era su amiga, que, o sea, pero no. Y es ciencia ficción eso, exactamente Ricky Ricón, los guapos del universo 25, 27, que, que eran las ratas estos que ahora, pues, ya conocemos como otras cosas. Este es otro nivel de soledad, dice Alejandro Cerre, la robótica para el hogar no sería peligroso, que las empresas recopilen información de video, y ya lo hacen, y esto lo llevan haciendo durante mucho tiempo, incluso las primeras televisiones que, ¿se acuerdan que por ahí del año 2012 ya había televisiones con micrófonos, con cámaras, que es que para que hicieses una videoconferencia y demás? Bueno, se descubrió que Samsung, LG y otras empezaban a recabar estos datos, incluso las, estas Barbies, este, de las que se conectaban internet y demás, recolectaban grabaciones de los niños, de los padres, de todo, y decían, ah, es que es para mejorar la experiencia del usuario, ¿cuál mejora la experiencia del usuario? Y ya está en todo, tu celular, o sea, ustedes hablan, hace rato, alguien me comentaba, Pablo, es que ya van, creo que fue MaxFight Tech, o no recuerdo quién, decía esto, ¿no? Ya van tres anuncios que me aparecen de esta, ¿cómo se le dice? de coches, ¿no? De cosas de, de no sé, autosón creo que era, ¿no? Para comprar cosas de coches, bueno, seguramente, él decía que no, pero seguramente ahí andaba, es que ni coche tengo, hablando a alguien cerca de él o él, algún tema de vehículos, ¿no? Alguna pieza, algún estéreo, algo referente a ello, y esta cosa te escuche, imagínense qué va a pasar cuando los gobiernos, porque ya Estados Unidos, creo que ya tiene esa, nueva ley, para poder, pues, tener el acceso a los algoritmos, si tú no los tienes, vean lo que le va a pasar a TikTok, ¿no? Si no tienen ese poder, entonces, eso es peligrosísimo, amigos, esa situación de verdad, esto, porque, es la planificación, de una manera tecnocrática, bien fuerte, lo tratamos en un momento, en un video, que se llama el Technate, Technate, búsquenlo aquí en este canal, son dos videos muy largos, pero, muy, que valen la pena, poner robots, casi todo, aquí estoy a la hora, Harari quiere el Deus Ex Machina, y el mínimo de gente, sí, exactamente, ¿no? Veanlo, está desesperado el tipo, es que si gana Rusia, no podemos permitirlo, porque este mundo se nos va a acabar, no truene los dedos, ah, perdóname, dos estudios que demuestran, que trunarse los dedos, es fuente de artritis, en los 60 y los 70 años, ok, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, disculpenme, la cuestión es que un robot trabaja 24-7, cobra menos de lo que, sí, incluso, esto que dice Alejandro CR, ya hay empresas que están rentando robots, que son más baratos, por ejemplo, el caso de California, en Estados Unidos, cuesta, ¿cómo se le dice? cuesta allá, 20 dólares, ya, en algunas partes, el salario mínimo, entonces, McDonald's, Wendy's, y otros, empezaron a contratar estos, que creo que les cobran 8 dólares la hora, y por ejemplo, es un robot, que ya hace las papas fritas, y las hace perfectas, y empiezan a ver otros, ya empezaron a cambiar, a todos los que estaban antes en una caja, no señor, ahora usted va a tener que pasar, a la pantalla, a teclear, ¿no? y es muy molesto, o sea, si tú vas a un restaurante de comida rápida, eso de tener que, teclear, y buscar, oye, no, no, no es lo mismo, que llegues con una persona, y digas, a ver, quiero, quiero esto, quiero lo otro, ¿no? y así es, pero no, ¿por qué? porque el tema del salario mínimo, se empiezan a rentar este tipo de robots, y es más barato para una empresa, el caso de Amazon, yo hice un video de ello, se llama Sparrow, y es un robot que ya tiene la capacidad de empaquetar, es decir, puede poner, este, lo que antes requería manos humanas, puede, este, ¿cómo se dice esto? hacer el embalaje, por ejemplo, de libros, de videojuegos, cosas que anteriormente requerían a Forcior y un ser humano, ahora lo hace ese robot, usted lo veía, y ahí va, ¿no? el caso también de robots, para poder descargar, un trailer, ya hay esos robots, y los están rentando por 8 dólares la hora, y está Amazon construyendo en masa, ese tipo de robots, para, pues a nivel mundial, también empezar a rentarlos, ¿qué creen que va a pasar con el mundo? en el mercado capitalista, van por lo que maximiza rendimientos, no por calidad de vida, eso es un efecto secundario, y es donde muchos de ellos ya lo predecían, o sea, no creas que no, de hecho, en el año 2014, 2015, precisamente el señor Gates, él hablaba de que tenían que empezar a cobrar más impuestos, todos que tenían que prepararse para un entorno, donde, pues, iba a subir mucho este tema de la automatización, del tema de las máquinas, y va a haber mucha, mucha gente, muy descontenta, claro, ¿qué pasa, cuando, tú tienes a esta gente, de alguna manera, adormecida, vean todo lo que hablábamos de los alimentos, el tema, de muchas cosas, de la necesidad, de el ser humano común, de la inmediatez de estos satisfactores, producido por toda esta situación de las redes, y el acostumbrarnos a estas cosas, que queremos todo de manera inmediata, peladito y a la boca, y dígase, ya sea, alimentos, situación sexual, o sea, todo, todo, todo lo que queremos, peladito y a la boca, ¿qué está causando? Y al final, toda esta gente que está al borde, ¿no? Llena de estas cosas, ¿qué pasa? ¿Crees que esa gente, que es cuando nosotros decimos, oye, los dormidos, entre comillas, ¿qué se les dice, no? ¿Crees que ellos algún día se van a revelar ante eso? Vean, Canadá, es lo que les digo, o sea, esta asistencia, porque estás triste, porque el otro, y el gobierno te ayuda, ¿no? Oye, pero, ¿por qué no le dieron una cita para ir con un psicólogo, para atender una ayuda profesional? No, no, vaya usted, y ahí está la cápsula, y se va de este modo, y adiós, así están allá. Es un tema muy grave, amigos. Estoy de acuerdo de que se usen robots para cosas peligrosas o para cosas repetitivas, pero es absurdo que quieran poner robots hasta de profesores y otras cosas, en donde no son tan necesarios. Bueno, Julio, el tema de lo que les decía en esto de el poder tener estas IA que están creando música, están creando voz ya muy cercana a la realidad, no nada más en clonar la voz de alguien más, o el empezar a poner, ustedes vean el tema de Sora, que es esta inteligencia artificial en donde pueden crear video muy avanzado, simplemente escribiéndole lo que quieres que te ponga, y una manera de decir, oye, y nada más a inicios de año, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿qué va a pasar en 5 o 10 años con todos aquellos que se metieron a este tema? Para empezar al diseño gráfico, al tema del cine, esto está cambiando y revolucionando muchas cosas, o sea, esto de la música, aunque ustedes no lo crean, están creando, como decían en algún momento, ya sobrepasaron incluso la ciencia ficción, ¿se acuerdan de Yo Robot? Una película, este libro y todo, pero donde le decía, es que tú eres una máquina, tú no puedes crear arte, ¿no? Y le dice, ¿puedes tú también? Y se queda el Will Smith así, no, pues no, no todos, bueno, la cosa, es que, el poderle enseñar a este tema, estas máquinas, cómo poder ir produciendo arte y demás, es lo mismo que cuando le enseñas a un niño, entre más inputs, entre más información le vayas dando, pues se va haciendo algo, wow, ¿no? Y te, como cuando decían en la música, oye, ¿en quién te inspiraste? como que si te escucho un poco de esto y lo otro, ¿no? Ah, pues tal, ¿cuál era mi guitarrista favorito? Y tal, esto, y estos grupos fueron mi influencia y demás, ¿no? Bueno, es lo mismo en las inteligencias artificiales, dices, es que está robando el estilo, oye, maestro, es lo mismo que el ser humano, cualquier artista y demás, es que es muy acá, sacó, sí, pero, ¿en qué se basó? ¿qué, qué, cuáles fueron sus inputs? Y de ahí sacó eso, tan revolucionario. ¿Y eso qué va a pasar ahora? Cuando el mundo llegue a un punto donde, digas, híjole, ¿se acuerdan de la película de WALL-E? Donde es esta población que, estaban todos en una cordura mórbida de un nivel avanzado, y donde estaban simplemente acostados, como en una silla que los iba llevando, y todo el tiempo estaban, miren, las pantallas estaban acá, les decía la máquina, este, cuando estaba de moda el color azul, cuando estaba de moda el color rojo, en referencia, ya sabemos a lo que pasa en la política, ¿no? Y, también, este, ahora toma esta bebida, súper azucarada, toma esto, y la gente vivía en una zombificación, por así decirlo, ¿no? Híjole, esa es una de las películas más duras que ha hecho, este, Disney, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Dicen acá, pueden doblar tu mensaje, copiando tu tono de voz, a otro idioma, exactamente, el día de ayer sacó esta, ¿cómo se le dice? Open AI, concha GPT-4O, o algo así, una nueva manera de doblar de manera en vivo, ¿no? A una persona, y tú puedes tener tu asistente, tu teléfono, esto ya, yo creo que lo van a hacer los, este, de iPhone, que ya contrataron, pues, obviamente, un muy buen camarón, que le han de haber dado dinero, disculpenme, a, a los de Open AI, ¿no? ¿Para qué? Para que Siri se transforme, en ChatGPT, y que tú digas, oye, este, mira, estoy con un italiano, por favor, háblale, qué quiero es tu tema, ¿no? Y háblaselo en italiano, ya, y se lo dice en italiano, y cuando ella habla, te lo traduce, al instante, en tu idioma, o sea, todo va a cambiar, amigos, muchos, de los que estudiaron idiomas, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar? Y los traductores, y demás, cambiará, se acabó, alternativas, se sepan varios, sí, mira, lo que dice Beto González, es muy real, incluso en la serie, bueno, fue un capítulo especial, de South Park, no me acuerdo, fue del 2023, sí, y era precisamente, un mundo, donde la inteligencia artificial, lo hacía prácticamente todo, ¿no? Eso sí, estaban empezando a perder, los empleos, gran parte de la gente, ¿no? Y ahí veías, a un este, psiquiatra, y todo, o psicólogo, de muy alto nivel, que estaba atendiendo, a ellos, porque, oye, es que mira, estamos perdiendo los trabajos, y no te preocupes, mira, yo por eso estudié esto, no sé qué, y al final, empiezan a ver, que ya hay una app, que hace su trabajo, y de mejor manera, los test, de este tipo de, modelos de lenguaje grande, han estado sobrepasando, muchos exámenes, que solamente seres humanos, pudiesen pasar, en el contexto, de medicina, de leyes, o sea, imagínense, llegará el momento, donde no vas a necesitar, un abogado de verdad, porque lo va a hacer, una máquina, o de manera, mejor, que todos estos, buffets, que no hacen, luego nada, que, ah, luego, luego vemos, qué onda, pero necesitamos, más dinero, para acelerar, ahí las, las cosas, diligencias, ahora lo van a hacer, las máquinas, el tema, en los, este, profesores, o sea, y aunque tú digas, es que no va a tener, oye, imagínate, esos profesores, que lo único, que te hacían, era por ejemplo, poner, y el dictado, y estaban escribiendo, en el pizarrón, tardaba toda la clase, en que escribía, el pizarrón, y si copiaron bien, y ahí lo borraba todo, y oye, y toda la gente, cómo acababa, ¿no? O sea, hay malos profesores, hay excelentes profesores, que son los que, a muchos, les pusieron en el camino, para pensar críticamente, ¿no? Pero, hay muchos malos, y dices, bueno, puede que estas cosas, estas inteligencias artificiales, lleguen a ser, muchísimo mejor profesores, que incluso, una persona de verdad, y es lo que digo, que va a pasar, en el momento, donde esto, pues empiece a tronar, a la civilización, como la conocemos, o sea, miren acá,